¿Qué pasó? ¡Eh! ¿Qué haces Rolando? ¿Cómo andás papá? Nos fuimos junto con Rolando, veníamos Rolando fue parte de nuestra el año pasado ¿Saludés a vos? Sí, todos los viernes Estos dos por los pelos me tapan Y vos estás de piojo ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué linda sorpresa? ¿Qué estás haciendo? ¿Vos sabías? Sí, hija de puta Estaba oculto en algún estudio ¿Querés un cafecito o algo? ¿Cómo andás? Sí, como siempre Hice el ritual de todos los viernes Volví a lo mismo, dejé a mis hijos en el colegio Siete y media Empecé a caminar Por eso estoy acá Igual te digo algo Estoy agitado Sí, por subir con la escalera Corriendo Me encantó Iba caminando Hice lo mismo del año pasado Rolando el año pasado Hizo todos los viernes Si alguno que otro día también venía La columna de historias que molan Contaba historias sobre la cerveza Sobre el comienzo del origen de la cerveza Porque él tiene una cervecería Cervecería mola Y tenía una rutina Ah, pero no hay birra Sí, ¿cómo que no? La hago yo, claro ¿La hace él? Esa es la fábrica No, 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 no No, no, no No, no, no La rutina de cada vez que venía Era dejar a sus hijos en el colegio Se venía sin helado Siete y media Siete y media en Villacrespo Y caminaba Y en esa caminata armaba la columna El speech, claro Sí, era Que hecho siempre era A ver qué me pasó durante la semana Y bueno, y me encontré haciendo lo mismo Hoy a la mañana otra vez Bueno Es increíble como tiene memoria, ¿no? El cuerpo y la cabeza Genial Y lo bueno es que lo disfruté como el año pasado Qué lindo Fue exactamente igual Esto me hiciste mierda a vos No, no, yo no me siento más ahí Ah, por eso Yo por eso no lo toco ese Ahí está Bueno, y entonces hice lo mismo Lo disfruté Y me encontré muy contento haciendo lo mismo Viste qué lindo Qué bueno que está Qué lindo, Rolando Qué bueno Escuchame, ¿qué pensabas cuando caminabas? Porque antes por lo menos armabas la columna Sí, exactamente Exactamente Se venía con la notebook Sí También morfábamos, ¿eh? Sí, algo había Sí, siempre, siempre había cosas ricas Para comer, mirá Siempre había Eh... Sí, sí, sí ¿Eso ya salió el aire? ¿Ahora volvió? No, no, no salió el aire Ah, ok No logramos No logré que de ahí salga el aire Para Juana Para Juana El año que viene lo vamos a tener Sí Lo tenemos que traer nosotros el micrófono Para cagar Yo tengo uno y si no lo compro Vamos a traer un micrófono y un cable Y lo vamos a conectar Bueno y pensaba que, digamos que Obviamente no iba a tener una columna No vine para hacer una columna, ¿no? Este... Pero nada, las cosas simples pensaba, ¿no? Ayer me junté con unos amigos de... De la primaria Que, bueno, cada tanto nos vemos Hacía como dos, tres años no nos veíamos No sé... Vino uno de... Que vive en Inglaterra Y aprovechamos, lo tomamos como excusa Para juntarnos todos Y vinieron todos a Mola, obviamente Es... Se hace el... Se hizo el centro de... De reuniones, bueno, nada Un lugar divertido Y cuando terminamos Bueno, chau, que bueno, ¿eh? Y este que vive en Londres Eh... Juan Pablo, me dice... Este... Que lindo... Y luego con Londres se viene a visitar a la gente, ¿no? Y sí, viene una vez Una, dos veces No sé, una cada dos años Una cada uno, dos años y viene, sí Y... Este... Me dice que... Que lindo la simpleza Que... Con la que tenés Y ahí... Y me quedó eso Y... Y venía caminando y pensaba en eso Que... Que bueno... Tener simpleza porque... Te permite que... Venga caminando para acá disfrutando Tener que disfrutar de las cosas simples Uno a veces... Y vos también sos así... Que no... Digamos, Orlando es una persona que está todo el tiempo Tratando de perfeccionar lo que ya hizo O lo que está haciendo para poder mejorarlo Que eso nos pasa a todos Pero muchos lo decimos Pero disfrutando, ¿eh? Claro, y queda un poco flotando Sí Viste, a veces Eh... Orlando es uno de los que lo piensa y lo genera Vamos, estamos un año entero con él Sí Y justo a fin de año estaba diversificando un poco Sí La marca Sí, sí, sí Eh... Pero vos fíjate, Rolando, que los... Hasta los músicos te dicen Las músicas simples Sí, sí, sí Tienen más validez Tienen más... Más choque Pegan más... Que está bueno ser complicado Porque está bueno saber mucho de lo que haces Pero a lo largo... Pero a veces la simpleza es la perfección Un buen choripán Una buena cerveza En una veredita Sí Eh... No es necesario estar en el Hilton O en el Alvear En el patio del Alvear Que también es lindo Nadie dice que no Por supuesto Nadie dice que no Pero esas cosas de simpleza Exacto Te llenan más... Unos buenos fideos con estofados En casa Tranquilos En remera Si te gusta hacer el asado En musculosa En musculosa Viste, yo sabía que te iba a tirar un tema Y ibas a poder hacer toda la apertura Con una palabra Simpleza nada más Pero... No tires el café, por favor Te lo pego No, no, no... Este año lo tiré, ¿no? Sí, este año también, ¿no? Este año lo tiraste encima Arriba de mi celular Ah, arriba de tu celu también Pero no se cagó No, de pedo, boludo Porque son las cosas simples Fue claro Las cosas simples Voltear una taza Voltear una taza Pero es verdad Porque uno Y eso también hay que transmitirlo Ojo, ¿eh? Sí Porque es lindo estudiar Es lindo perfeccionarse Insisto, es lindo aprender Pero no todos los sabios son felices Sí No todos los que... Me encantaría ser multimillonario Pero no todos los millonarios son felices No, no, es no perder el foco ¿Te acuerdas cuántas veces dije esa palabra? Estar en las cosas que realmente importan ¿Viste? Los momentos Y tratar de... Venir a visitar una vez Claro Es que los millonarios no son felices Porque llega un punto Que no saben qué hacer con la plata Es así Sí, posiblemente O sea, porque... O sea, esto... Tengo un problema menos yo, ¿eh? Porque... Yo sé qué hacer con lo poco que tengo Es lo positivo Es lo positivo Es lo positivo de los tres que estamos acá Por lo que no puedo hacer, tal cual Tal cual Por lo que no llego No, pero lo positivo de los tres que estamos acá afronte de micrófono Tal cual No tenemos todo lo que queremos Bueno, sí, tenemos lo que queremos Quería venir antes que termine el año Porque la verdad que se me complicó mucho A principio de año me hubiese encantado estar No pude, tuve un montón de situaciones Que... Mi agenda es un quilombo Hermoso quilombo Porque disfruto todo lo que hago, ¿eh? Pero tengo más cosas de las que tenía el año pasado, así que... Bueno, pero era tu meta también desde fines del año pasado Sí, sí Al fin y al cabo ¿El objetivo está logrado? Sí, sí, sí ¿Es para este año? ¿Está cometido? Sí, este año fue... La verdad que frente a todo el quilombo que hay Porque hay un quilombo Mirándome, viendo lo que tengo Estoy... Bárbaro La pasé bien Hice lo que me gustó todo el año Con Rolando fue con el primero que hablé Vos de esto no lo sabías, Augusto Pero antes de hablar con vos Antes de hablar con Santino Antes de hablar fue con el primero que hablé O con uno de los... No, con el primero porque era el que estaba el año pasado Para ver si venía a hacer la co-conducción también este año Claro Y me dijo, mirá, vamos a esperar hasta abril, mayo Porque no... Después volvimos, se intercambiaron algunos mensajes Seguía yo ocupado Bien, igual ya estaba Augusto, Santino había aparecido Que era otro chico que al final no estuvo más Y completamos la grilla La verdad que el objetivo también estuvo cumplido acá me parece ¿O no? Juana, ¿no? A vos no te puedo preguntar Ví en las redes una lista de invitados muy interesante Muy bien Muy bien Veo que cada tanto parece que bueno estar ahí Vos sabés que cuando yo me pongo a producir Le tiran el palito para detrás del vidrio Menos mal que no hay micrófono ahí del otro lado Son las cosas simples Yo me levanto el tubo Hay algunas veces que quiere que haya micrófono Y otras veces que no Menos mal que no hay micrófono Tendríamos que tener micrófono Vos sabés que la producción trabaje mucho Vos sabés que la producción acá, Rolando Sí, sí Y fue... La verdad que ahora vamos a... Yo ya estoy empezando como a hacer un reconteo Un conteo de todo lo que... De la cantidad de entrevistas Como hicimos el año pasado unas estadísticas De todo lo que ha pasado musicalmente En materia de entrevistas En materia de aportes de trabajos periodísticos En todo un poco de los temas que hemos tocado Inclusive al hablar de todos los que nos acordamos o no Y este año redoblamos la apuesta del año pasado En realidad, si no me equivoco A partir de mitad de temporada Nosotros este año empezamos más tarde Empezamos en abril Pero, digamos, de abril a diciembre ¿Cuántos meses son? Estamos restando tres... Cuatro meses Ocho meses Sí De los ocho meses A partir del cuarto mes Redoblamos la apuesta Y empezamos a hacer dos notas O dos entrevistas por día Cosa que la primer mitad no salía No todos los días No todos los días Últimamente nos venís castigando Pa, 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 pa Ayer le dije Silvana Antes de ayer Pero Antes de ayer Tres Tres Antes de ayer le dije Silvana, escúchame Es viernes No rompas las bolas Si hay algo, hay algo Ponemos música Tenemos tres vivos Que hace dos meses que no hacemos el vivo Dejá Muy bien Así que así estamos Pero bien, pero bien No lejimos canción para cerrar No lejimos más canciones para cerrar los viernes Ya me había olvidado ¿Viste lo que generaste? Anda, cosa simple Te voy a tirar una flor Un halago Este año me invitaron a otro programa de radio Que justo cuadraba Tenía los lunes a libre El único día que tengo libre de la noche es el lunes Me cae un programa de radio ¿En dónde? ¿Vale la pena nombrar? No, no es una radio que está en Flores Bien Y bueno Está muy bien El programa Es un programa muy específico Es un programa de vinos Es no gastronómico ¿Cómo habrán quedado esa noche? No, toda la noche Todos los lunes voy Y siempre ahí Bien Empezamos Ah, hay una buena cata Con vino Con birra Siempre Aparte empezás la semana así, mamita Sí Yo no podría Porque no sé cómo la termino Te lo juro Es que yo nunca termino la semana Es continuado Es que lo mío es continuado Porque si corto me caigo Entonces Porque este tiene el local En la cervecería Mola En las bases de la cervecería Mola Tiene Abre al público Es un bar Es un bar también En donde tocan ¿Siguen tocando bandas? Sí, el 30 de noviembre es la próxima jam Bien La jam session Que vos viniste esa buena Exacto, viniste con tu nena Y aparte comimos muy bien Tenemos que volver a ir Yo tengo que volver a ir A saludar, a pasar un día Bueno El 30 de noviembre Sí, jueves 30 de noviembre Sí, jueves 30 de noviembre Bueno, esperá Nos fuimos, ¿no? Como siempre Como siempre Y bueno, nada El conductor muy bien Está muy bien Son programas de dos horas nada más Un día Al principio está bien Sobre el final ya empiezas a temblequear un poco Las voces No, al contrario No sé lo bien que se pone Esto lo tendrías que implementar A ver Meté alcohol en la apertura Vos no sabés lo bueno que es Es buenísimo ¿Sabés cómo fluye la...? No, es genial Mirá cómo, sí, sí En el control también quieren, ¿eh? En el control también quieren No nos podemos hacer Yo el primer día que vine acá Traje birra Y nadie se animó a tomar Y digo, no, yo no voy a ser un borracho De abrir una birra a las 10 de la mañana Yo no tengo problema, ¿eh? Lo hago habitualmente Abrimos ¿Cuánto hace? Hace dos, tres meses Abrimos el programa con pizza Con pizza Muy bien Pizza Dos pizzas Una calabresa y una musalita bien calentitas Es la bajonera esa Es la pizza bajonera Pensé en vendir cindor Pero dije, no voy a comer Así que no Dos pizzas a las 10 de la mañana ¿Se acuerdan? Muy ricas, por cierto No faltaba el vino y la cervecita Creo que tengo O el moscatito Bueno, y entonces No, bueno, y Viendo el programa este está bien Son, son, es más Mucho más amateur Hay que implementar el vino Y ahí No, está buenísimo eso Está buenísimo No posta, en serio te digo Está Y algún día vino un flaco Que hace gin artesanal Sacamos, hicimos gin tonic Acá tenemos Las pizzas Buenísimo Ah, mirá que muy bien Una de calabresa y otra de mozzarella Calabresa La mañana Sí, no, este trajo calabresa Al mediodía ¿Qué te comés? Volví un guiso de mondongo Para mantener el nivel Porque si no No bajamos Porque si no No puedo bajar Ese día fue especial Ese día fue algo especial Bueno, y lo que quería decir Es que este programa El tuyo Tiene un nivel muy alto De producción De calidad A ver, no tenés nada que invidiarle A cualquiera de las del dial O sea, agarrá cualquiera del dial Y eso que lo hablábamos el año pasado Y uno tiene Yo tengo cierto A ver, a mí no me gusta terminar los ciclos Vos lo sabías A mí me gusta seguir de largo Que es muy difícil Sí Prendeme la viejuela por siempre Porque estoy empezando a trapear Como te digo falto Sí, sí Ahí va Y eso que no empezamos con vino Ahora vamos a comprar uno acá afuera Este Y a pesar de que De que tenemos que cortar Por una cuestión Lógica de tiempos De edades De tomarnos un descanso De dinero también Volvimos A redoblar la apuesta Y este año También Y sin embargo Queríamos que estés O sea ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arrancar? Vos fíjate arrancamos a mitad de abril Lo pensaron Lo proyectaron Y lo llevaron a Lo materializaron Y la verdad Es que tenemos Tenemos la suerte De poder decir Muy buen problema Igual muchas gracias por el halago Y está bueno que se vean Esas cosas también Rolando Está bueno que se vean El otro día El Teto Medina También nos felicitó Fede la verdad Que tuviste una picardía Bárbara En invitarme A sentarme A charlar Impresionante No sé para qué tenés Esa productora Pero bueno Vos estuviste ¿Eso te dijo? Sí Estuviste muy afilado Pero vos haces todo Claro Y la verdad es que se fue muy contento Realmente notamos ¿No te pareció Silta? Igual ya lo veníamos notando También Pero no por No por hablar desde el ego ¿No? Pero hablando un poquito De la objetividad Es la realidad Uno se ve dónde está parado Y realmente Empezamos con la misma artística Del año pasado Hoy sumamos Menos de lo que a mí me gustaría Haber sumado hasta hoy en día Pero siempre grabando Siempre editando Siempre sumando Che los audios que me pediste ayer Olvidate que para dentro de tres meses Los tenés Bueno ya los grabó Silvana Quedan tranquilo Ves por eso Se hace lenta la cosa Pero 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 Los tenemos Gracias Porque está bueno No por favor Está bueno Es lo que veo Está bueno Lo que sentís desde el primer Ya te digo El programa está muy bien Donde voy Me gusta Me divierto Si pasás un buen rato Hacés lo que tenés que hacer Bien Y sigo haciendo algo Que me Gracias a vos Descubrí Que me apasiona Yo sabía que me gustaba Pero hasta no sentarme acá Yo sé que te había gustado No sabía Y cuando llegué acá Dije Esto es muy lindo Es muy lindo Esto es muy lindo Te vas a hacer tu programa solo Al final te vas a animar Algún día me voy a animar Sí Me voy algún día me voy a animar Yo creo que sí te ayudo Vos sabés que te doy una mano Necesito No necesito estar al aire con vos Te doy una mano lo que sea No, no Igual solo Yo tampoco Puedo hablar boludez En mucho tiempo Pero no sé si vale la pena Prefiero acompañar Estoy pensando en algo Nos vamos un poquito De De hacer Es algo Específico Porque lo que noté con este programa Que está bueno Porque es específico Es algo muy puntual Es entretenimiento Claro Pero es algo Ah, el del lunes de CIS o el de hoy El de los lunes No, no El de donde voy Encontré esto Que es algo muy de nicho Muy puntual Claro Y tiene movida Ahí nos escriben Ahí online En vivo Viste En YouTube Yo todavía estoy con los términos Del Walkman Y esas cosas Ya no me lo saco Ya está En Showtobe Showtobe En youtube.com Ahí ven Y escriben cositas Y están ahí Entonces Está bueno Hacer algo específico Como que puede Más Y no sé No le ponen más El forro El preservativo Ya está Se cansó Silvana se cansó Se sacó el barbijo En esa le ganamos Le doblamos el brazo Una a nuestro favor Muy bien Escuchame Pero podemos Hacemos una horita Casi semanal Y hacés los micros Acá Los grabados Aunque sea Los mandás Vamos a ver Ya estamos cerrando el año Dejame cerrar el año Dejame terminar Tengo otra cosa Sí, sí, sí Vamos Terminemos Veamos como termina Este maravilloso año Vengo a chupar vino Con borro Sí, bueno Dale Recomendame Ya que estamos Perdón Hoy es viernes Y a mí me viene bárbaro ¿Cuál se puede aprovechar? ¿Vino? Sí Bueno Empecemos por cepas ¿Qué cepas te gustaron más De las que has probado hasta ahora? Ay, mirá Dos vinos que me volaron la cabeza Que son cepas que no Son Mirá, se puso con lapicera Con lapicera y papel No, te lo voy a Sí, no son baratos Te lo voy a Te voy a conseguir la distribuidora Dale Comprando 10 cajas Es el 50% de descuento Así que si querés Hacemos una compra De hecho yo hago eso Yo me junto con 2 o 3 Y compramos 10 cajas Y hacemos entre todos Todos compramos Y después dividimos Y listo Y tomé La bodega se llama Onofrio 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 Bueno, no importa Bueno, no importa Después te pigo el número Bueno, Onofrio Bodega Va a aparecer Y tiene esta gente Es un matrimonio Que tiene Un poquito más grande que yo Que hace muchos años Que tiene el viñedo En Mendoza Y trajeron cepas Beats De Italia Y trajeron beats Que acá no existen De hecho yo jamás las había escuchado ¿Orgánico? No, no es orgánico La tratativa es distinta Después tengo algo Para contarte con el orgánico Estuve en Mendoza Estuve en bodega Algo estuve aprendiendo Hay 2 12 formatos Nos vamos a traer por la rama Orgánico Y biodinámico Son 2 cosas diferentes Ahora te cuento Lo que es biodinámico Espera, dejame que te diga Los 2 Las 2 cepas Una se llama Negro Amaro Negro Amaro Anote Negro Amaro Y el otro se llama Tor el Dego Esas son las 2 cepas Alucinantes las 2 ¿Sí? Sí, sí Fuera de lo común Para mí Yo de Malbec Primero era vino fino de mesa Tor el Dego Tor el Dego Tor el Dego Tor el Dego Todo junto Y el otro es Negro Amaro Así también Todo junto Negro Amaro Qué bueno la mona De fondo Quien se tomó todo el vino Bueno, yo no fui Pero ese sí Me lo tomé todo Me compré una caja Me lo bajé Uno por semana Y es muy rico Muy, muy rico Sí, sí, sí Vale la pena Para disfrutar con comida Para disfrutar solo Con buena copa abierta Son sabores muy particulares Las 2 cepas son muy Una La Negro Amaro Es un poquitito más ácida Más fresca quizás La otra tiene un poquito Más de cuerpo Más frutales Son las 2 muy frutales Muy frutales Sí, sí, están buenísimas ¿Sí? Bueno, bien Esos vinos se venden En hoteles Altos Sí, sí, sí Porque hay muchas bodegas Mendocinas Para el que no sabe Que realmente no encontrás No se venden en vinerías No se venden en supermercados No les interesa Sí Ese canal de venta No tienen Además No tienen una producción gigantesca No, y la poca que tienen La concentran Un 30% en la zona Sí O a quienes quieran Y un 80% afuera Que también se compra Y los venden muy bien Y los venden muy bien Les conviene Quería escuchar No, bueno Porque no solamente Es el cuidado de la tierra Y el no uso de agrotóxicos Y fertilizantes Etcétera, etcétera Eso sí es el orgánico El orgánico base Eso es el orgánico Es eso Es sin usar agrotóxicos Que se conserve Los bichitos Los espantan con arbolitos Los espantan con rocíos Pero nada de químico Bueno, biodinámico Además incorpora El calendario lunar Para todo lo que es Los procesos de la ¿Hola? Flor La misma flor de siempre La misma flor de siempre La misma flor Más linda todavía que siempre Sí Picarón Bueno El biodinámico No tuve ningún resultado Te hace el simpático al pedo Menos dos al pedo Yo me doy cuenta Que soy Voy a ser de los hombres Que crecen Y van y para atrás No para adelante Me hago ilusión al pedo Entonces Y el biodinámico Lo que contempla Lo que incorpora Además del orgánico De hecho Vos para ser biodinámico Primero tenés que ser Certificado orgánico Mirá como estoy aprendiendo Bueno Y la segunda vuelta Del biodinámico Es que tiene en cuenta El calendario lunar Para todas las situaciones De cambio de etapa De la cosecha La cosecha El cuidado El crecimiento La floración Bla 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 Bueno Todo eso se tiene en cuenta Con el calendario lunar Y hasta ahí Hay una cuestión De precisión de horas Por ejemplo Para hacer Hay algo que hacen Que no me acuerdo el nombre No me va a salir Que es que le sacan Algunas hojas A la planta Para que en un momento Del crecimiento De la vid Le entre más sol Porque hay un momento Que algunas plantas Necesitan que tenga sol Y después le entre más sol Como muy azteca Como muy inca Vuelven a los orígenes Claro Los orígenes Como era hace 500 años Claro No había nada De hecho El fertilizante Las tapas de fertilización Se utilizan cosas Que Las escuché Decir Hay algo silvers Hay algo Tenso ninio Posta Es así Bueno Ese mercado Es así en serio Ese mercado En Europa Está a full Hace unos meses Vinieron unos Parientes De un cliente De Mola Si Al gusto No te vas a dar cuenta Que es biodinámico Es una cuestión De dogma Es un dogma Dogma de fe Creo en esto Igual Hay una etiqueta Que hay una certificación Atrás En la Argentina De hecho No te certifican Vienen de afuera A certificarte O sea Es un proceso De una bodega Para certificar biodinámico Necesita 10 años Más o menos Porque Primero certificar orgánico Y después Tienes que esperar Unos cuantos años Haciendo el proceso Biodinámico Y después Recién ahí Te certifican Bueno Al gusto No lo vas a tener Bueno Pero en Europa Hay una movida Muy fuerte Son los fanatiquitos Igual Todo Yo lo estoy mirando Con ojo de negocio Entonces miro Claro Vos sabés que a mi Mi foco es ese Entonces veo Que está Que va a venir En el mundo de los vinos Hay un mercadito Que está un nicho Que va a venir eso Que es ese Pero no va a venir Acá a Buenos Aires Yo creo que ya En Mendoza Y en toda la zona Vitivinícola Ya está Ya hay mercado Ya está arrancando Después va a empezar a caer Pero es que le agarre Un 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 Influencer No sé Si un día Tinelli agarra un coso Y dice Siempre lo digo Digo ejemplos Tinelli agarra un vino Y dice Uy que bueno Ya arrancó Vos te imaginás Con un taparrabos Y cantando La luna Sacando Saquémosle esta hojita Saquémosle esta hojita No me imagino Haciendo eso En santos lugares Claro Ahora Si me voy A no sé Al medio De la montaña Del cerro Ahí puede ser Pero vos porque te gustan La ayahuaca Y los viajes ¿Cómo te fue? Si ya me habías contado ¿Cómo te fue? Con los hongos ¿El año lo vas a hacer? Hace bastante Que no tomo Creo que fue A principios de este año ¿Había sido? No, no Fue el año pasado En diciembre En diciembre Exacto Desapareció Se fue a hacer Me voy Un viaje Se hizo un viaje Biodinámico Biodinámico Dije Si el año pasado Tuve la suerte De experimentar Con eso Creo que me está Escuchando mi mamá Respiramos A ver si me está Escuchando mi mamá Respiramos A ver si sigo Ahora es cuando Bebemos el brebaje No me dice nada No me está escribiendo Así que no sé Bueno, ni muerto Muy llorando Para tu madre ¿Cómo está la nena? Bien, hermosa Se cumplió un año Hace poquito De ese incidente La vi hasta Con la secundaria La había agarrado Un perro muy mal Pero mal así La cara Y tuvo La cabeza La cabeza Ya está De hecho Físicamente Al tiempo Ya estaba bien Y emocionalmente Emocionalmente Nos involucramos Tuvimos Hicimos algunas Cuestiones terapéuticas Para ¿Se acerca perros? Mira La semana pasada Entró en el colegio Entró donde está ella El colegio donde está ella Que es muy Así Biodinámico Entró Entró un perro Y Viene el loma Con las plumas Casi 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 Y Está muy bueno Yo Súper banco Eso Bueno Entró un perro Y lo saludó Y lo tocó Y está Está bien Sí, ya está Ya está Ya está Pasó lo que tenía que pasar La vida La vida misma La vida misma Bueno Va a darle bienvenida Y el buenos días El señor Rolando Marinelli Que hace rato que no viene Y está acá Te quedás todo el programa No, no hay grilla No hay grilla Opa, opa ¿Qué pasa con la producción? No hay grilla Ah, muy bien Logré La pandemia hizo algo No, no fue la pandemia Mejor que no haya grilla Logramos Logré Yo me quedé un mes y pico Me mandé arreglar Perdí 800 gigas de computadora Ah Y habían fotos Sí Y ahora las tengo que recuperar Ahora las voy a apagar Y las voy a recuperar Porque tengo Todo el embarazo Todo el nacimiento Mi perro De bebé Tengo muchas cosas Muy valiosas Pero entonces no lo perdiste Está por recuperarse Lo tengo ahí Lo tengo ahí para recuperar Pero ya me rompieron el orto Con 250 gigas De música internacional Que lo recuperé Le hice la prueba Digo, bueno Primero pruebo Si me salvan bien este disquito Sí De 250 Y si me lo salvan Ahí veo el de 800 Claro Me lo salvaron La puta madre Así que ahora Agarrate Tengo que salvar el de 800 Y terminar de garpar todo Claro Pero lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque ahí tengo cosas Muy valiosas realmente Y en ese interés Pensábamos que iba a ser una semana Se fue un mes y medio Sin computadora Y bueno Y era venir Y decirle Che pone esto Che pone esto En casa yo no completé Más una Fucking grilla Si tengo todos los días Ni armados como siempre Después cuando me volvieron A la computadora Juana me dijo Más que grilla Igual era una rutina En la realidad Juana No porque una grilla Es como los cuadraditos Una grilla Vos querés decir Que es sectorizada En rectángulos Y tiene divididas Una cuadrícula Y nosotros teníamos Un relato Un punteo No, no, no Te lo digo porque Una par Claro Claro Juana ¿Seguís tocando? Muy bien Vamos todavía ¿Eh? 9 de diciembre Estrenada Pero no lo va a estrenar Porque también me había dicho Que vio usar mi pedalera Y nunca la usó Así que no Es así Tenés que Tenés que venir a Te la bajé ¿No? Te la bajé Nos separamos así en vivo No, tenés que Este año estuve en otro proyecto Un emprendimiento nuevo Que es La barra y la cocina De un club de música Que tocan bandas Ah Se abre con eso ¿Has empezado? ¿Cómo te fue con eso? Bien, va, bárbaro Y va, sigue Sí, sí De miércoles a domingos Bueno, decilo Es el CAF Se llama El Club Atlético Fernández Fierro Que es de la orquesta Típico Fernández Fierro Eh, colés era Bueno, en este lugar Nosotros manejamos Claro, exactamente Agua fuerte Sí, sí, exacto Bueno, el que está manejando Agua fuerte Nos hace a nosotros Una columna de gira de teatros Todas las semanas Marcelo Oliveri Así que habrá estado ahí ¿Lo habrás conocido? No, yo no voy todos los días Yo voy los miércoles Que los miércoles Es el día que toca La Fernández Fierro Y después voy otros días Ahora va a venir En diciembre Hay una fecha muy fuerte Muy emotiva Que es de Ana Patané Que hace tributo Hermética Ya tocó En el CAF Y fue terrible Y ahora Va a ser Va a ser terrible ¿Metalera, metalera? No, no, no Es tributo con Bandonión Piano Contrabajo Chelo Armónica Es zarpado Es zarpado Es muy, muy zarpado Mirá, se me pone la piel de gallina Bueno, después teníamos Pasado esos contactitos Bueno, y tocan bandas Tocan bandas Que están emergiendo Es un lugar grande Que lleva 200 personas Entran Es zarpado Conseguir el anuncio Sí No, no tiene un mango No, no El CAF La estamos levantando ¿Sabes cómo estamos remando en dulce de leche? No, no Igual estamos todos iguales Bueno, Juana Vos, ¿cuándo? El 9 de diciembre Estrenas En la Víctor Jara Ahí en 24 de noviembre 2, 2, 7, 3 Lo que era FM Patricio Muy bien Les enseñé bien Sí Me preguntaste si me iba a quedar No, no me voy a quedar Me tengo que Tengo que Seguir con el Bueno, entonces Presentar los temas Vos sabés cómo era esto Sí ¿Cuál era? No sé cuál es ¿Cuáles son, Juana? A ver ¿De quién? Muy bien Me encanta Me encanta porque hay un tema Que no se sabe De quién es Pero está buenísimo De quién es Y que vamos a escuchar ahora A las 10 y 43 de la mañana En esta ciudad maravillosa de Buenos Aires Vamos, Juana No me escucho No, no, no Porque está hablando con Fede Ah, claro, claro Al pedo hice la intro A ver A ver, ahí hablamos Hacemos un poquito de ruido Porque para ver si no se escucha nada A ver ¿Es el primer tema? Sí A ver Me encanta ¿Es posible que me acuerdo de todo eso? Este es para qué preguntar Me va a cerrar la pata Mirá, vamos a escuchar Uno Uno Que es de un actor Un actor Un músico Que para mí Es maravilloso Maravilloso Rock and roll Eso seguro Sí, sí, sí Que tuvo Aparte pasó por muchos Ámbitos No fue solamente Hizo de todo Hasta es Sir Abuelo Exactamente Y vive en mansiones Y es presidente del club de fútbol inglés Exactamente Le gusta mucho el fútbol Ha venido acá Se puso la comiseta de Argentina Pateó pelotas En el estadio de River En algún momento Estamos hablando del señor Ross Tuber Con su banda Que se llama Faces Y el tema no me acuerdo cuál era el nombre Y después vamos a escuchar De los Stones De los Fabulosos Stones Que sacaron un disco fabuloso 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 Fueron los Stones 100% ¿Viste? Es hermoso Se tenía que morir Charlie Eh, perdón Eso no, no Vamos Ah, claro Buenos días Bienvenidos Buenos días Bienvenidos a Club Z Si todo lo bebís con pasión Tiene un sabor especial Cerveza Mola Cerveza artesanal Elaborada con calidad y pasión Santos Lugares Consultanos por Instagram En Cerveza Mola O al WhatsApp Once cincuenta y cuatro Cincuenta y seis Diecinueve diecisiete